Por allí, Roxy, en el imaginario colectivo, quienes vivimos en la ciudad, pensamos que las avispas son más agresivas que las abejas, ¿no? Sí. Eso solemos pensar, tendemos a pensar eso. Exactamente. Las abejas, Petete, mira, cumplen una función importantísima para la polinización y para mantener los ecosistemas. Pero claro, se está dando un fenómeno que la gente lo está advirtiendo, de pronto están apareciendo en la ciudad. Y ayer se vivió una situación, la verdad, difícil en Barrio Residencial San Carlos. Mira, veamos lo que pasó en el lugar, porque un enjambre de abejas estaba en ese poste de luz, justo en el momento en el que en la plaza se iba a realizar un acto. Al parecer, Petete, ¿qué es lo que sucedió? Dicen que el volumen del sonido, más el intenso calor que había, las hizo enloquecer y empezaron a atacar a los vecinos. Los vecinos que hicieron llevaron gomas cubiertas ahí para quemar, pensando que esa iba a ser la solución. No fue ninguna solución, porque en realidad se trasladaron a otro sector de la plaza y siguieron atacando a gente, a personas alérgicas, Petete, que tuvieron que ser asistidas por personal de salud, por la delicada situación. Mirá, ahí se ve cómo la gente, a los manotazos, tratando de sacárselas de encima. ¿Por qué tan agresiva es la pregunta que uno se hace? Porque si uno por allí no se arrima un panal, de repente piensa que las abejas no lo van a atacar, pero hay un fenómeno, ya vamos a consultar a un especialista, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar lo que nos decían los vecinos de esta situación que le tocó vivir allá. Tenemos un enjambre en la plaza y, bueno, nos ha tomado de sorpresa. Tenemos hecho un evento por el Día de la Mujer por el cáncer de mamá y, bueno, hubo una invasión de avispas que picaron a varias personas y, bueno, se suspendió al cuidado del vecino. ¿Todavía están dando vueltas? Sí, sí, sí. Sí, están todavía en la casa de esquina allá. Tuvo que venir la ambulancia, sí, toda la familia, porque se le metieron en la casa y picaron a todos. No, prendimos goma nosotros para avientarlo. Porque había mucha gente que estaba... Era muy, muy, mucha, mucha cantidad, millones de avispas. Fue en segundo. Atacaron a dos chicos. Primero las avispas, después a los policías, que estaban haciendo la consina acá. Y, bueno, a medida que pasaba la gente, la señora allá que está... Hay otra señora que yo la llevamos al hospital porque es alérgica. Le piquaron toda la cara. ¿Alguien pudo explicarle qué puede haber pasado? Bueno, aparentemente hay un panel que le han volteado y, bueno, salieron las avispas todas locas, pero millones, millones hay. Abejas, el señor decía, avispa, abejas. Esto en San Carlos, en zona sur, a unos 25 kilómetros de San Carlos, está Arguello, aquí en zona norte. Y sucedió lo mismo. Exactamente. Por supuesto, la preocupación de los vecinos también porque han encontrado ahí, mira, otro panal, otro enjambre de abejas. Hay que pensar la desesperación petete que te produce cuando te atacan. Veíamos recién las imágenes impactantes de la gente que estaban a los cachetazos limpios tratándolas de sacar de encima. Porque además es dolorosa, ¿no? La picadura de la abeja. Bueno, hay que decir que en el caso que la gente encuentre panales de abejas, lo que hay que hacer es llamar a policía ambiental porque ellos la retiran precisamente para llevarlas a zonas donde los apicultores trabajan con las abejas por esta función que decíamos es sumamente importante para el medio ambiente. Esto es, ahí mira, en Barrio Arguello, donde también los vecinos, a partir de lo que pasó en Residencial San Carlos, han quedado muy preocupados. Los escuchamos. Todo el poste negro lleno y no se puede pasar, por acá circulan muchos chicos que van al colegio. ¿Ves ahora? Perdón, ahora estacionan los autos que van a buscar los niños a la salle. Entonces son niños pequeños a esta hora. Imaginate que sube un niño o vienen mis nietos también. Ustedes mismas no están saliendo a la tarde por miedo. Al jardín no podemos salir. No, con todas las ventanas cerradas, con todo cerrado, porque si llegan a entrar es muy problemático. Usted es alérgica, me contó. Estoy alérgica, sí. Entonces tiene miedo que le puedan picar. Porque con una vez que me picó una estuve con decadrón, con un montón de tratamientos, porque me hace mucho mal. ¿Llamaron a EPEC a algún lado para hacer la denuncia? Si llamamos a Defensa Civil, no tienen escalera, me dijeron, para subir, cosa que me parece terrible. Dicen que tienen que llamar a EPEC y EPEC tiene que venir y ponerse de acuerdo. ¿Vos viste ayer en la plaza que estaba EPEC con ellos? Entonces, ¿cuál es la solución? Llamar a los medios de comunicación. ¿Hace cuánto que tiene este pana en la fuente? ¿Diez días? Sí, más o menos. Y hemos, tenemos los números de reclamo y todo. Bueno, veremos qué pasa ahora. Si nos llevan el apunte, por favor. Porque en este momento estamos a las dos solas, porque toda la gente no está en este momento o está dentro de su casa. Pero bueno. Pero le afecta a toda la cuadra. Y ahora lo vemos chiquitito, pero a la tarde se pone lleno, lleno, lleno. Negro, negro, negro. Ahora, que Defensa Civil no tenga un escalero es como decir que los bomberos no tengan mangueras. Ahora, los apicultores, los especialistas, ¿tienen alguna hipótesis acerca de este fenómeno que ha sorprendido a los vecinos? Exactamente, porque cuando hablamos de que los incendios tienen sus consecuencias, de que el desmonte tiene sus consecuencias, eso explica una de las razones por las cuales las abejas están, digamos, mudándose, no para complicarnos la vida a propósito, es porque simplemente hay factores que hacen que se desplacen desde donde habitualmente estaban a las grandes ciudades. Pero escuchemos, porque hay otros datos muy interesantes que explican por qué cada vez es más frecuente encontrar abejas en la ciudad. Sí, básicamente las colmenas de abejas buscan refugio en habitáculos en la ciudad, buscan lo que no encuentran en el campo, básicamente. Este, por los incendios como le pasó a Tobías, como también los desmontes en algunos casos, expulsan colmenas, y estas colmenas terminan en lugares refugios como puede ser un tanque de agua, un poste de EPEC, casillas de gas, casillas de luz. Cualquier espacio que sea aislado de luz, una aislación térmica de un espesor necesario, es un lugar ideal para ellas, para las colmenas. Un poquito, la problemática que es lo que la visibiliza ahora, es estos postes de EPEC, por este hecho que pasó con el evento de ayer, la abeja ya estaba en ese lugar, ya estaba la colmena en ese poste, toma un cuerpo importante debido a que toda la floración de la ciudad invita a que la colmena se desarrolle, y esta colmena venía de un campo cercano o de algún monte que se quemó, y muchas veces, ya sea por el monte que se quemó como por los agroquímicos del campo, esta colmena ya no se siente bienvenida, no está en condiciones de poder subsistir, y viene la ciudad, se desarrolla, como decimos, con las flores de la ciudad, que tenemos todos en nuestros jardines, el cambio climático, lo que está haciendo es tener temperaturas de 42, 43 grados, como fue ayer, lo que era un habitáculo de cemento que ella elige como algo térmico, deja de serlo, ya también es contraproducente, este concreto, este cemento, ella pasa a ser una caldera, y la abeja busca salir, y bueno, acompañado de un acto que genera sonido, que genera vibraciones, la abeja, como está tan fuera de su casa, recibe toda esta vibración, este acto, y lo recibe como una amenaza, entonces por eso salen a picar, por eso se siente amenazada. Mira vos, la verdad que...